¿Qué significa esta victoria? Para el club una satisfacción enorme. ¿Qué te pareció Chipoletti, el rival? Un equipo difícil. El argentino es una categoría muy dura. Creo que todos los equipos son complicados. Te juegan de igual a igual y la verdad que eso es complicado. ¿Cómo lo viste a San Martín? Bien, bien. La verdad que por ser de chicos que por ahí no venimos teniendo mucha continuidad, la verdad que se pudo jugar. Lo que quería el técnico lo pudimos plasmar en la cancha y por eso dio el resultado. ¿Se clasificaron a los 16 agos de la Copa Argentina? Sí, sí. Por eso, como te digo. Gracias a Dios se nos dio este año. Se nos venía negando. Porque el equipo también de otras categorías y hoy el fútbol argentino está muy parejo, por eso se está haciendo muy bien.